Por tu fama Por tu rango En las callengues quebradas del tango En la conquista de los corazones Si se da la ocasión Entre el malevaje Ventarrón, a vos te llaman Ventarrón por tu coraje Por tus hazañas Todo te aclama Y a pesar de todo Ventarrón dejó Pompeya Y se fue detrás de la estrella Que su destino le señaló Tantos años han pasado Y sus huapesas y sus berretines Lo fue dejando por los cafetines Como un castigo de Dios Su solo y triste, casi enfermo Con su derrota mordiéndole el alma Volvió el malevo buscando su fama Y otro ya conquistó Y otro ya conquistó Ya no sos el mismo Ventarrón de aquellos tiempos Sos cartón para el amigo Ventarrón y palmaula Un pobre Cristo Y al centro de un tango Ventarrón y retomado Recordar de aquel pasado Las glorias guapas de Ventarrón Ventarrón